La Policía Metropolitana de Cartagena de India se permite informar a toda la comunidad que dentro del desarrollo de la operación protección a la mujer fase 2, se capturaron a 10 personas que atentan contra la integridad, libertad y formación sexual de niñas y adolescentes. Esto fue coordinado con la Fiscalía General de la Nación, donde se ejecutaron estas capturas por órdenes judiciales, por los delitos que afectan la libertad, la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Cartagena. De la misma manera, la Policía Metropolitana de Cartagena de India, frente a la estrategia de protección a la infancia y adolescencia, la cual tiene como objeto fortalecer la acción institucional para disminuir la participación de los niños, niñas y adolescentes como víctimas o victimarios por estas conductas delictivas, se han atendido y se han hecho trabajos focalizados para evitar estos riesgos en estos niños, niñas y adolescentes. De igual manera, la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección de la Policía Metropolitana de Cartagena ejecutó la operación protección a la mujer fase 2, con actividades de policía judicial, investigación y fueron aproximadamente desarrolladas en toda la ciudad de Cartagena y donde se capturaron a 10 personas. Entre los delitos que se le imputan a estas personas se encuentran actos sexuales con menor de 14 años articulado con actos sexuales de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravados. De la misma manera, a los capturados les fue otorgado la medida de aseguramiento en centro carcelario.